Hola, ¿habéis oído hablar del Museo de las Relaciones Rotas de Zagreb? No te verás un día o jamás. Este excéntrico y fascinante museo que ganó un premio a la innovación en el 2011 nació a raíz de una exposición itinerante que a través de objetos de lo más variopinto nos mostraba y ahora en Zagreb nos sigue mostrando todo tipo de relaciones fallidas y sus consecuencias emocionales y físicas. ¡Gracias! 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 Pero está que si hablamos de objetos que nos atan a recuerdos, todas estas versiones de Ren en disco, el Playbill, el librito del making of del musical, la camiseta del merchandising y todo lo que haga falta, os haréis una idea de la importancia de este musical. Es por eso que hoy quiero hablar de objetos, de estos objetos de amor, desamor y que además me dejéis vuestros mensajes, vuestros comentarios aquí abajo, justamente al respecto de todos esos objetos fetiches que tenéis alrededor de vuestras historias de amor, desamor y sobre todo también de vuestro musical fetiche. Así, pieza a pieza, os cuento en breve la historia de los 20 años de Ren, el último gran éxito de Broadway, el último musical rock del siglo XX que cambió la historia del musical. Hace unos días se casaban dos de mis mejores amigos. Sí, la gente se casa todavía y la verdad es que a pesar de mi reticencia visceral a las bodas, fue un día magnífico. La cuestión es que el día que yo conocí al que hoy es el marido de mi mejor amigo, fue justamente hace 20 años, exactamente en el Teatro Principal de Barcelona donde se estrenaba la versión en castellano del musical Rent. Y eso marca. 20 años ya del musical que Jonathan Larson nunca vio estrenar porque murió de un aneurisma la noche antes del primer pase privado. No os voy a contar la historia completa de este musical que actualizó el libreto de la ópera La Bohème de Puccini en el año de su centenario. El día que llegó a Broadway en enero de 1996, a pesar del dolor de la pérdida de su autor jovencísimo, Rent dio el espaldarazo, el impulso vital que hacía falta para revitalizar la continuidad del futuro del género y levantar un puente que lo uniera a las generaciones futuras. One song, glory, one song before I go, glory, one song to leave behind. Los 90, el sida, sexo, drogas y cintas de vídeo, la vida bohemia del sojo de Nueva York, el no future de los punks que se consolidaba con la moda grunge, la generación X y los primeros tics millennials hicieron de esta pieza teatral uno de los momentos más graves, más importantes del musical, como decía la canción, al final de este milenio. We're dying in America, at the end of the millennium, we're dying in America, to come into our own, and when you're dying in America, at the end of the millennium. Con interpretaciones brillantísimas de Adam Pascal, Anthony Rapp, Daphne Rubin Vega, la hoy valoradísima Idina Menzel, Jesse L. Martin y Wilson Germain Heredia, Rent se convirtió en uno de esos musicales de culto que se siguen representando en todo el mundo como los clásicos más grandes. Me siento muy agradecida de haber podido formar parte de este gran musical en España y en México, de haber trabajado con gente maravillosa y talentosa, y en especial, me siento muy afortunada de haber podido compartir esta experiencia en México y en España con mi amigo Jano Fuentes, que interpretó el papel de Ángel. Así celebramos el 20 aniversario de Rent el pasado día 30 de abril en el Teatro Oniric y con todo el elenco original del 99 en Barcelona. Poder vivir así. 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 lifted a Grandour de Martín. En mi vida. En mi vida. ¡Aplausos! Aplausos y sala en pie para este Yo te abrigaré la versión que cantó Miquel Fernández de este I'll Cover You que grabé yo mismo esa noche y que quería compartir con todos vosotros para celebrar el 20 aniversario de la estrena en Barcelona del musical Rent. Y evidentemente también, como no, para conmemorar, por decirlo de alguna manera, la desaparición, la desafortunada desaparición muy reciente también de, no puedo decir un amigo, pero sí de un conocido, un muy buen conocido que esa noche hubiera disfrutado muchísimo. Va por Íñigo Santa María, entonces, el autor de la enciclopedia más grande sobre el género musical que nunca se ha hecho en este país. Va por el género teatral más difícil y a veces más menospreciado por todos. Va por estos 20 años de renta en Barcelona, 23 ya en Broadway y que ahora podéis ver otra vez en una versión muy, muy juvenil para que podáis llevar a vuestros hijos adolescentes al teatro. Y va también para que sigamos midiendo nuestros segundos, minutos, horas y años en amor, en muchísimo amor, con un amor tan grande como el que pusieron todos encima del escenario el día 30 cuando cantaron este Seasons of Love. 525.600 minutos, 365 días sin más, 525.600 minutos, como te diré, a mi estar. En luna, 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 en Amor, 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 el amor, tiempos de amor, tiempos de amor. Amor, 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 tiempos de amor. Amor, 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 tiempos de amor. Amor, amor, tiempos de amor, tiempos de amor. Amor, amor, tiempos de amor. Amor, amor, tiempos de amor. Amor, amor.